Hola, hoy estamos en Facatativá, un municipio de Cundinamarca, a 35 kilómetros de Bogotá. Un municipio que antes se llamaba Tocatativá. Les podría contar historias sobre la plaza de acá, o quizás la parroquia, pero hoy les quiero resaltar más bien el patrimonio arqueológico de Facatativá. Por eso, estamos en este lugar de abrigos rocosos de pintura rupestres, que se llama el Parque Arqueológico de Facatativá. Según las investigaciones hechas por el profesor José Vicente Rodríguez de la Universidad Nacional, quien hizo investigaciones aquí en el 2014-2013, se cree que las pinturas son de un periodo llamado el precerámico, estamos hablando de aproximadamente 8000 años atrás, a día de hoy. Y que estos primeros seres humanos que habitaron este sector fueron realmente los autores de las pinturas rupeses que podemos ver, de los pintogramas, ya que hay mucha especulación sobre si eran muiscas, herreras, o en este caso, estos primeros seres humanos que llegaron hábitat, llegaron poblando América desde el norte hasta llegar aquí a Colombia y en su paso fueron dejando pinturas en todo el continente y Facatativá no fue la excepción. Los lugares más representativos e importantes son la Piedra de la Rana, la Rotonda, la Piedra de los Presidentes y el Lago. Estos lugares por su importancia para la comunidad y la Piedra de las Treñizas. Bueno, la más importante del Parque Arqueológico es la Piedra de la Rana, dado que su icónica forma nos cuenta la historia geológica y en sus paneles podemos encontrar arte rupestre. También tenemos la Piedra de los Presidentes o Galería Liberal, en la cual vas a encontrar cinco retratos, los cuales están Rafael Uribe, Ricardo Gaitano Beso y Zenón de Figueredo, que ninguno de ellos curiosamente fue presidente. Y también en esos cinco retratos están Francisco de Paula Santander y Murillo Toro, quienes sí fueron presidentes pero no por ellos se pintó esos retratos, sino por Rafael Uribe Uribe, asesinado en 1914 y pintado aquí en esa roca en 1915. Entonces, no hay certezas definitivas sobre el origen de estas piedras y de estas pinturas, pero tenemos intuiciones y algunas leyendas. Una versión dice que estas pinturas son muy parecidas a las que había en un desierto australiano que eran de hace 40 mil años. Y hay una historia muy interesante que dice que estas piedras están acá porque las dejó el diablo. Entonces la historia es esta. Hay un sacerdote en Quito, en Ecuador, que quería construir una iglesia majestuosa, la más grande de todas, que llegara al cielo. Y para eso necesitaba rocas majestuosas, las más grandes de todas, que llegaran al cielo. Entonces, para su misión, el sacerdote le pidió ayuda al diablo. Hicieron un pacto y el diablo le iba a llevar estas piedras. Ya estaba con sus secuaces por Facatativá cuando se enteró de que el sacerdote había huido y había dejado todo hacia que el pacto se había roto. Y entonces, frustrado, les dijo el diablo a sus diablillos como, bueno, no, dejen esas piedras ahí y nos devolvemos porque acá se acabó el negocio. Y así estas piedras terminarán en Facatativá y según la leyenda se formó también el parque arqueológico de Facatativá con su gran abrigo rocoso. El parque arqueológico arranca su historia en 1889 cuando el presidente Carlos Holguín declara esto monumento nacional. Pero ahí no arranca la historia como está haciendo su primer momento. Hasta 1936, cuando se dan cuenta que el parque lo están convirtiendo en una cantera. Están explotando las rocas, no había una protección sobre el lugar. y inicia un proceso, también por medio de una ley de expropiación del predio. Y en 1946 nace el parque arqueológico nacional de Facatativá. Ahí es como ese primer momento de fundación. Y por decirlo así, ya terminaría la concepción del parque como tal el 9 de diciembre del 2020 cuando es declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.